A ver, aquí vayan poniendo saludos a los del futuro o del pasado, no sé cómo sea. ¿Qué tal, seguidores del canal? Bienvenidos a esta nueva videoreacción. El día de hoy ya nos toca el episodio 7, que prácticamente es el penúltimo capítulo que tendremos de la serie de Ahsoka la siguiente semana, si bien el final de esta serie que nos abre el panorama realmente no viene a cerrar el ciclo, sino que va a ser un producto que da pie a algo más grande y creo que se nota bastante con los primeros capítulos de la temporada. Y pues creo que estos últimos, ¿qué serán? Estos últimos tres capítulos han gustado bastante a la audiencia. Los demás como que habían sido, ok, me gusta, pero tampoco es pa' tanto, estos les gustaron mucho. Y pues ahora sí viene la parte 7, el penúltimo capítulo. Vamos a ver qué tal, porque ya de mero inicio tenemos una Mon Modma aquí en la portada del capítulo y eso no presagia nada bueno. Entonces, vamos a comenzar, pandilla. ¡Ahí está el Agbar! Sí es el Agbar, ¿no? El Shiono. Está el papá del Shiono. Ya se lo está tomando personal contra el senador Shiono. Ay, sí, la Monma le da risita, pero no hace nada. Ya llegó Don Tomás. ¡Gracias, Norte, la mota! Yo no sé por qué no agarraron esas cosas, ¿no? El anillo ese. Gracias, Norte. Este men está diciendo que no existen los imperiales remanentes, sí. Había un personaje muy igual a él en las novelas de los Bong, que decía que no existía la invasión. La van a mandar a corte marcial y la Mon Modma nada más está... ¡Ay, no! Está C-Tripio ahí. Por lo tanto, no me digas que sí va a salir Leia. Ah, no, nada más fue C-Tripio. Llegó el personaje favorito de todos. La voz no es Aníbal Brown. Les mandó una tarjetita con esperanza otra vez. Ahí se metió bien castroso, ¿no? El Shiono. Mira a la Leia rifándose. Ya se enojó el chopper de que dijeron que los droides no valen. La Leia vino a tanquear los golpes. Y otra vez Mon Modma no hizo nada. Lo tuvo que aplacar Leia y ni siquiera fue. Leia ex máquina. El senador Uxionov perdió. ¿Para qué Modma sin la ayuda? Dice, ¿hablamos Hera? ¿Para qué? Sí, sí me autorizó Leia, le dice. También le preguntaba qué tan real es lo de Throne. Hay que echarle ganas. Esto era la manera correcta de usar a Leia a mi parecer, ¿no? Leia carriando como siempre. Sueños y locuras se llama el capítulo. Parte 7. Ese Uxiono me recuerda mucho a los políticos que había en la época de la Nueva Orden Jedi. El universo expandido y así. Ciegos, cabrón, ciegos. El Anakin... El Anakin holograma. Azúcar a Blanca, así es el piñazo. ¿Por qué dicen así? Ven, tres. Ya no, todos los que mencioné están muertos. Te los podías topar en una batalla. Es que Anakin no necesitaba practicar, bro. Esas palabras como tienen un significado completamente distinto, ¿no? En ese momento era como de que nos peleemos, ¿no? Ahorita es de estoy muerto. Le hizo varias grabaciones por lo que dice. Ahí tiene su cajita de grabaciones. O sea, ¿en qué momento grabó esas grabaciones? Por ejemplo, en los capítulos de Clone Wars donde se tratan de Arturito y Citripio. Ahí. Es que le dice que la probabilidad está muy baja, ¿no? De que lleguen al mismo lugar. Pero pues sí es muy posible, ¿no? Porque pues van a llegar al cementerio de ballenas también. Durante la misión del escuadrón de droides con Gregor. Ahí las grabó Anakin. También raro los purges. ¿Cómo se expanden, tú? Qué chulada de sonido tienen los purges. Lo que se me hace que las van a balasear, ¿verdad? Porque Tron dijo, matelas con violencia. Una frase muy Tron, de hecho. Ya las están disparando. ¿Cómo van a salir? No manches, ¿y están balaseando las ballenas? Son minas. Les pusieron minas. ¡Hala, Burger y un montón de minas! Un montón de minas por todos lados. Se van a morir los Purgeel. Esto es culpa de Ahsoka, de nadie más. Pobre Spurgeel. Ya se fueron las ballenas. Ya se fueron las ballenas. Ya los dejaron solos. Bueno, ya no las van a poder matar con violencia. Tenía que ser la Soca del 8, así dijeron. Es que miren, no me había dado cuenta que las minas no solo están ahí flotando, sino que se acercan a lo que se esté moviendo. Ahora van contra el anillo otra vez. El ojo de Sion. Ahí va la Shin Hati otra vez en su avión de la Segunda Guerra. El campo de escombros. Momento Han solo, ¿no? Pero esos disparos ya vimos que en el capítulo pasado no hacían absolutamente nada. Traen como uno de daño. Puros huesillos. Bueno, creo que todos los pilotos son randoms. Ya se mató uno contra un hueso. No le subió la XP. No le subieron daño a pura velocidad. Ya tengo la nave de Shin en Lego. Ya salieron, ¿verdad? Estaban joya. Ya regresamos con Tron. Su trajecito del Tron todo rotito. Su maestro fue Anakin Skywalker. Dice... Ah, ya sabía. De hecho, Padme me lo dijo en... Ahorita va a decir Tron. De hecho, en alianzas. Qué literal, bro. Siempre vamos a mantenernos un paso adelante. De hecho, en alianzas. Ya ven cómo no sabía que su maestro era Anakin. Pero todos, no. Es que a lo mejor preguntó nada más para que Morgan se entere. No, no sabía. Ya se enteró que su maestro es Anakin. No dijo nada al respecto. Digo, tampoco va a andar contando su vida. Y de que, ah, pues yo conocí a Anakin ahí en Batuu, ¿no? Pues no. Pero dijo, pues si es como su maestro va a ser impredecible. Porque pues sí trabajó con Anakin. Sí, es lo que yo también estoy pensando, Nahuel. Pero pues mira, hay que darle chance. Es un medio audiovisual. Soy muy inteligente. La va a saltar, que gracias. La Sabina ahí bien contenta, ¿no? Con su hermano. Está con su hermano. Algo que me dijo este monografía MX en todas las redes. Es que estos vatos, ¿para qué son una criatura que tiene como una casa atrás? Si tienen remolques. Yo creo que es meramente para esconderse, ¿no? No es su casa. Este va a ser el nuevo baby. Oye, ¿quién es ese niño? Es mi hijo, va a decir. Es right. Ya le dio contexto de la galaxia. ¿Cómo le hiciste para encontrarme? Y no le dice. Pues que no le quiere decir porque la cajetió. No vamos a volver es right. O sea, Soka me aceptó como aprendiz. ¿Qué? Ya dile, Sabín, dile que la regaste. No le quiere decir. Va a venir a Soka y dice... Y no, no le dice nada. Ya era para que le hubiera dicho que sea para que estén al tiro, ¿no? Esta Sabín se va a cargar a todos los bichitos esos porque ya los salvó a alcanzar la Shin Hattie. Hoy sí se aliaron con los piratas. Volvió a ver el capítulo pasado y no me había dado cuenta que Sabín dejó vivo a uno de esos monos. A esos como piratas. Por eso lo volvieron a encontrar, ¿eh? Las madresotas. Son sus novias de Tron las brujas, ¿no? En mi headcanon son pareja. Oye, sí es cierto, como dice el Shadow, dice... Dice que mataran a Soka. Pues Sabina de pensar que Soka está muerta, ¿no? Ya se quedaron ahí en los huesitos. Va a buscar a Sabín con la fuerza. A ver si no se topa con las hermanas de la noche, ¿no? Mamitas, necesito su ayuda. Así le debería decir Tron. Mientras Sabina... ¡Ah, mi cabeza! Con Sabín. Va a hablarle a Reishi para que la ayude. La Sabín ya está oyendo a la Soka. ¿Qué está pasando? Acepto que Soka posee a mi mente, va a decir. Ahí anda, ya se dio cuenta. Verdes también las hermanas. Deben por andar hablándole a la Sabín. La cachó a la hermana de la noche. Los hologramas también están bien raros, ¿no? ¿Se acuerdan que también los hologramas zumbarános eran muy diferentes? Y con más razón va a pensar que está muerta la Soka. Sí. Ya la bombardearon a la Soka. La bombardea en a Soka, Tano. Pues este capítulo yo creo que no va a avanzar tanto, ¿va? Sí lo van a dejar topa al final. Se bombardeó. El Capitán Eno que es un Ancelano. Yo espero que sí. Así como el Seripas. La van a cazar a la Soka. ¿Te entiendes el Bluetooth y el FB y te monitorea? Eso le hicieron a la Soka. También raros esos vehículos de estos bichos. Verdes. Ya están ahí enfrente de la... Bailan y Shin. Van a huir lo más lento posible. Ya le dijo a la Shin que se rife sola. Le va a hacer como el Darbyn a la Dartsana. Que los mate sola para que se gane su lugar en el imperio. En el nuevo imperio. Sí la dejó sola prácticamente ya. Ahí van los piratas. Le digo que esos trajes se parecen mucho a los de... Los Nil de la Alta República. Es que imagínate si a Soka no fue ningún rival para el Bailan. Imagínate la Sabine. O el Ezra que tiene 10 años que no pelea. Miren todavía tienen las naves de esas como patrulla que usaban en lo tal. Bueno las usan en varios puntos de la galaxia. Pero... Las es como nave patrulla imperiales. De una de esas aventaron al Fox. El imperio de la mano. Ese es el de los Chis ¿no Daniel? Ese es el de los Chis. Y además es el de Legends. No manches. ¿Qué van a hacer estos vatos contra los bichos? Más bien al revés. ¿Qué van a hacer los bichos contra estos vatos? A ver. A fuerzas. La resortera bro. Son un pueblo pacífico. Buena referencia a la resortera. Un bot no es láser. Ese es el problema. Ya ven. Y se burlaban de la resortera láser. Casi lo aplastan. Pero se estrellaron entre ellos. Aunque sea que maten uno de esos bichos ¿no? Para que Ezra sufra poquito. Hasta en el episodio 6 nos pusieron unos e-wops muertos. A ver. Creo que ya van a matar uno. No. Nada más se quedó ahí. Red Dead momento. No manches. Aparte los lásers de los otros vatos están raros. Como que están muy cargados. Salen como una bola así. Y lento. Miren un rodero en el que quedó tirado. Me guupa guupa. ¿Qué rayos va a hacer el Ezra? Ya los vio a Soka. Él va a decir a Soka. Llegué a ayudar y trae un montón de naves atrás de ella. Eres mi novia. Va a decir Sabine. Es como tú. Le dijo. No. ¿Cómo va a ser como Ezra la chingati? Pues miren al menos. No había visto que el animal ese de Sabine está ahí adentro. Son como bunkers. Estas cosas. Entonces pues puede que sobrevivan. ¿Qué demonios va a hacer Ezra? No trae. No trae armas. Se va a aventar. Ya se va a aventar la bazoca. Todavía les quedan minutos para hacer algo. Pues yo creo que nada más vamos a acabar salvando a Ezra. O más bien a Sabine. Porque igual. Esas caídas las frenaban con la fuerza. De hecho varios Jedi los ponían a practicar a caer desde alturas muy altas. Para frenarse con la fuerza. Uy el Vaylan. ¿Creen que lo mate? ¿Creen que mate al Vaylan? No vas a interferir porque es mi... Porque mi morrilla anda ahí rifándose su primera misión sola. Es que no bro. Ya Sokka ya sabe el poder de la amistad. Ya va a ser más fuerte. Pero miren al menos a Sokka le tomó un tiempo a Rey. Lo aprendió así. Mira. ¡Fum! Su sable de luz. ¿A poco se... ¿A poco si le sabe a la fuerza? Por fin veremos uno de ese tipo de Jedi. Creo que en medios live action nunca se ha visto un Jedi que no usa el sable de luz ¿verdad? Había casos muy chistosos de eso porque también había Jedis que usaban muchísimo la fuerza pero eran pésimos esgrimistas. O al revés. Eran muy buenos esgrimistas y no tenían tanta conexión con sus poderes telequinéticos. Le dieron un sartenazo. ¿Se cree Windu? No Windu ya hubiera acabado con todo. Mira si se mantuvo su conexión con la fuerza. La Shin. ¡Oh le cortó el pelo! Va a doler a pollo. Ay por fin. Sabín trae el sable. Ya lo usó por fin. ¡Ah perro! Frenó el sable con la fuerza. Ya llegaron las tropas del tron. ¡Ay Esra! Esta es la tercera vez que Sabín se enfrenta a Shin Hattie ¿no? Es que el Bailan pelea como si fuera un tanque. Verde. Lo balació el Julián. Es el plin plin plon. ¿Sí no? Me gusta mucho eso de Esra ¿eh? Muy buen punto a favor. Porque Esra siempre estuvo muy conectado con la fuerza viva y usualmente ese tipo de Jedis. No usan armas convencionales ¿no? ¿Por qué el Bailan se quedó triste bro? ¿Va a dejar a Shin Hattie sola? Todo lleno de pasto. Todo lleno de pasto el Esra ¿no? Chale creo que ya se fue el Bailan. Como que se quedó pensando ¿no? Así de pues acá hay algo más chido. Ya ven que desde el capítulo pasado está friegue y friegue con que ese lugar no sé qué. Su mapita de estos dos. Ya no está el Bailan. Ya se dio cuenta el Tron. A ver el salvó a la Sabín. La jalo. El Katán Galáctico. No ya lo rodearon. No manches. A su dios. ¿De quién llegó? Pues a Soka ahí ni me acordaba. ¿Por qué le hicieron caso a Esra de no disparar a la primera orden? El Julián dice. Espero sobrevivir para ver los resultados. ¿Cómo desde que se definió también en medios audiovisuales que el Veskar es totalmente resistente al Blaster? Ahora todos los mandalorianos en pantalla les disparan en el Veskar. Qué joya el Esra ¿eh? La neta. Qué buena redimida de personaje. O sea yo creo que desde la última temporada de Rebels ya iba en crecimiento. Y ahorita quedó muy fino. Llegó la bazoca. Que Tron si te está diciendo que perdieron por culpa de Bailan ¿no? Supongo que se van a ir sin los demás ¿no? No veas que ya acabó. Anotó Beto le quedó un ratito. Pues si lo que más se le está haciendo raro a Tron es el hecho de que Bailan no está. Y pues por eso no pudieron completar el ataque con éxito. Pues que Shin Hatt es un aprendiz. Ya abandonaron a la Shin también. Ojalá Shin no se haga buena. Un Harakiri ahí ¿no? Ay ojalá no se haga buena. Pero pues no manche ya está el maestro. La dejó. Es que esa morra no es mala. O sea nada más se crió con un Jedi Oscuro. Pues como querías que actuara. Ah bueno se echó a correr. Me has echó a correr. Azoka ¿por qué estás viva? Le dices David ¿no? Si Azoka así me pasé de burger ¿no? Le aplastó su montral a Azoka. Que Azoka le diga mira lo viejo que te has puesto. Los marcianos también cotorros ¿no? Ya eres todo un adulto ¿no? ¿Cómo estás muchacho? Adiós babosos le voy a decir a los aliens el Esra ¿no? ¿A poco se va a llevar a los marcianos? Plotui se mueren en la otra galaxia. Se acabó. Pues Baelan sepa Dios que hizo. El Esra estuvo bien. De hecho yo con lo que me quedo de este capítulo fue con Esra. Todo lo demás no. Todo lo demás estuvo muy me. Pero lo de Esra estuvo muy fino. Bueno Esra y Baelan. Curiosamente son... No sé. Lo del Tron me dio mucha risa. Como acá dice casi casi de... Oye espectador yo soy muy inteligente. Estuvo bien. Creo que tampoco está mal el capítulo. Pero yo creo que de todos los que hemos visto pues sí es de los flojitos. Pero no tan flojito como los tres primeros ¿no? Y pues este capítulo creo que está bien ¿no? El reencuentro. O sea volvimos a ver a... Al grupillo. Digo todavía falta que se encuentre con... Con esta Hera. El Esra. Pero estuvo bien ¿no? Al mero principio también estuvo... La referencia a Leia estuvo bien tratada. Sí la verdad yo prefiero que salga así porque... Por ejemplo lo de... Lo de Rogue One si se ve curiosona la Leia. Digo me emociona igual ver a Leia en Rogue One. Pero estuvo bien ¿no? Creo que no. Que no fuera Leia. Que fuera el droide. No sé yo una rana que fue un capítulo emotivo. Por lo de Ahsoka con Esra. Pues a mí me gustó. Que Esra... Sí es chido. O sea que... Que sí aprendió mucho de la fuerza viva exiliado acá ¿no? Pero bueno. Muchísimas gracias por el día. Le mando un saludo a... Los ven un ratito. Entonces allá en el Yeshua Games. Y pues ya saben. Vamos a estar subiendo por acá contenidos. Espero que les esté gustando lo que hemos estado haciendo. Y pues próximamente tendremos más cosillas por acá va. Entonces nos estamos viendo y hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.